En este momento el país le está demandando a los comunicadores sociales y periodistas una constante vinculación con la realidad, una realidad que demanda el acuerdo, la conciliación, la paz. Por lo tanto, nuestro compromiso es estar cada día más al tanto de esas realidades y ofrecer a las personas reinsertadas las condiciones necesarias y suficientes para crear un contexto de verdadera paz. El reto que tienen hoy los comunicadores y sobre todo toda la comunidad de Colombia es poder aportar a la reconciliación. La reconciliación nace desde el perdón, desde reconocer las experiencias pasadas, no olvidar nuestra historia, pero aprender de ella para construir. Uno de los retos más importantes de los comunicadores en este momento del país es brindarle a la sociedad insumos suficientes para entender lo que pasa, ser crítico frente a lo que pasa y que puedan tomar mejores decisiones sobre su futuro. Este es el verdadero proceso de paz. Es ahora que empezamos la construcción de paz.